...para reflexionar sobre todo este asunto. El apóstol San Juan no fue fundador de la iglesia en Colégio. Él fue a Atenas primeramente, introdujo en la ropa, había filósofos, gestorcos y otro tipo de filósofos y salió muy decepcionado porque no tuvo ningún tipo de éxito. El Evangelio no cuajó en casi ninguna persona, creo que se menciona solamente una persona en Antebas. Marchó desfallecido porque intentó hablar con la sabiduría de los ángeles y los obiegos y se parece que la cosa fue mala. Así que fue caminado porque el Espíritu Santo le dice que Dios tiene gran poder porque la ciudad de Corintio se encamina hacia aquellos voades y cuando llegara dice que me he dado con temor y no podía hablaros a vosotros con palabras persuasivas de manera sobre la iglesia sino que él era vosotros con espíritu y con poder con manifestaciones del Espíritu Santo con milagros, señales para que le haya realmente el respaldo de Dios sobre mi vida y mixte. Pero aquí fundó una iglesia y la acuerda hubo varios colaboradores. Pablo tenía su estilo quizás, pero también que pasó por ahí tenía su estilo más más al estilo judaico con sus costumbres, etc. Y Apólus, un estudioso de la Escuela de Alejandría pues quizás pegaba muy bien dejaba un minuto de Corintio por la que correa de los Bolíos. Así que la gente se dirigía por todas estas cuestiones. ¿Qué comentaba nuestro San Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. Los malos laboratorios. ¿Acaso está vencido a Cristo? ¿Fuisteis vosotros bautizados en el nombre de Jesús Cristo? Perdón. ¿Fuisteis vosotros bautizados en el nombre de Pablo? En el nombre de Pedro de Apólus. ¿Murió por vosotros Pablo, Pedro, Apólus? ¿Os perdonaron los pecados a vosotros Pedro, Pablo, Apólus? No se fue. Fue únicamente Cristo. Cristo, el que vino a la Cunda con un propósito satítico de morir en la Cunda y de Calvario por los pecados de todos los hombres. Mas solamente los que creyeron fueron los que recogieron el fruto de sus propias vidas. ¿No? Así que de una manera o otra preguntaríamos que no tiene un siglo después a que Dios se solucionó. Han pasado de muchos años que creo que la situación se ha peorado bastante. Ha peorado muchísimo. ¿Eh? La oración bicaria de Jesús que voló con nosotros no solo solamente por estos sino por los que han de creer en el futuro en la palabra de ellos para que todos sean uno como tú y el Padre y el bien y yo y Dios somos uno. Así ellos para que el mundo cree. Es decir, que el mundo va a creer en el cristianismo que es una espiritualística que nos tienen que en 50 años embajar el número de cristianos en el continente europeo que fue donde se escribió el evangelio de los cristianos embajará sencillamente incluso dando un paso quizás a otro tipo de la religión de los cristianos. Es que ahora yo soy de los que creo porque los que ven en el texto tienen esperanza tienen esperanza y por eso me decía que se salga y compartir la religión de los cristianos que es lo que nos puede oír que es lo que realmente nos dice y que es lo que nos destruye. Mira, Jesús dijo yo soy el camino el único camino lo dijo él independientemente que tenemos interpretación soy la verdad independientemente de lo que interpretemos Jesús dijo que él era la verdad y que él era la vida. Lo cree usted o no lo cree o interpreta como quiera. Yo creo las palabras de Jesús por encima de que no tengo que no pueda decir cualquier otro tipo de persona. Así que ese es el énfasis el que tiene a Cristo tiene la vida el que no tiene a Cristo está viviendo en sus delitos y pecados todo aquel que cree en el Evangelio y el Poderoso tiene vida eterna el que no cree ya la hace el mundo y así lo condena. Así que Jesús nos ofrece algo muy importante con su moda que es la palabra la obra de la situación la llevada no antes y ahora verá de su afición y muchas personas creerán siempre que me estoy pasando de un convivio de los siete minutos en que tengo y que vamos a casi a finalizar. Yo comparto el Evangelio con todas las personas sea en un pueblo o en una aldea o en un centro o en otras ciudades y me recuerdo que en cierta ocasión al entorno de la misma parroquia que estamos en los dos ocultores en que hay unos Evangelios de San Juan y se los comparto en el que me cuenta que salen de la religión que aquí no es una porción de San Juan en el que me quedaron las mujeres le dijeron todas asustadas somos de lo contrario de lo tuyo ya me conozco somos de lo contrario volví a repetir yo soy de Jesús si ustedes son de lo contrario salen de diablo entonces las mujeres le dijeron pues damos el Evangelio y lo recogieron yo creo que me imagino que más serían satisfechas con la argumentación así que porque tengo que finalizar aquí en esta parte Jesús cuando en el mundo había una religión establecida que era su texto nunca habló de religión y de establecer una religión habló de una relación nunca habló de religión pero sí habló de salvación el cristianismo funcionó como el cielo como una forma de vida una forma de ser estos son los de camino estos son los servidores de Jesús son los cristianos y ojalá lo vamos a encontrar nosotros esta identidad que en el momento son los que están seguiendo a Jesús pues la figura dice aquí hay una denuncia por parte de esta familia ahí nos damos una serie de traducciones y la solución como digo pasa por poner a Cristo y que como se lo va a tener a que ocuparse a Jesús Cristo el mensaje del Evangelio es cristocésico es decir es cristocésico si nosotros quitamos a Cristo del templo con sus cuestiones humanas y humanos y ponemos antes que nada yo no me prevenco a mí mismo o el que escuchase una explicación sobre mí mismo pero tampoco prevenco a mi iglesia no prevenco a mi iglesia estoy en una familia de la nacional pero no prevenco a mi iglesia prevenco a Jesús Cristo muerto y sepultado y también resucitado porque Jesús murió y fue sepultado pero no que pueda pues resucitó para la misma esperanza de vida y de que igual que el resucitó y el mismo sepulto lo levantó nos levantará tanto de vosotros así que como conclusión habría muchas enseñanzas que decir primero hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo sino que se despojó sino que se despojó y un día y un día toda la vida se logrará delante de él y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor estoy seguro pero va la más ahora confesar que Cristo es el Señor y luego la solución y la respuesta es el tema económico que es espiritual yo no tengo un problema llamar la persona hermano hermano tienes a Cristo somos hermanos el que tiene a Cristo tiene la mitad esa es la clave puedes tener iglesia puedes tener religión pero no tener a Jesús porque Dios tiene hijos pero no tiene nietos el hecho de nacer en un contexto cultural cristiano etc. no es garantía no es garantía de tener a Jesús como una experiencia personal por eso el Cristo es necesario que nazcas de nuevo no te vale ser maestro de Israel y conocer todas las cosas es necesario que nazcas por el Espíritu y esa es una gran gran así que somos llamados a ser iglesia sal y luz en medio del mundo la iglesia es una que es católica porque yo también creo que es católica porque el católico es universal apostólica pero se se lo dicen lo que no se de acuerdo es que se llaman de luz la iglesia es una y eso es lo que yo pues yo les digo la iglesia la componen todas las personas todas las personas desde todos los tiempos que han sido reelevidas por el santo de Jesús Cristo dice San Juan lo que dice ¿quiénes son esos? de toda tribuleo a la nación dice son los que han lavado sus vestiduras con las áganes del poder esos esos es la iglesia de Dios y seguramente hemos aprendido muchos que forman parte de esa iglesia que Dios te bendiga amén ay ya ya Amén. 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 Ahora, confesamos la fe y pronunciamos el credo liceo Constantino Poitano. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y un solo Señor Jesucristo, Hijo unigento de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Nacido, no hecho, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y de María, la Virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros, Paco Poncio Pilatos, y padeció y fue sepultado, y resucitó a la tercera día, según las Escrituras. Y ascendió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá otra vez con gloria, para cruzar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, quien del Padre procede, y quien con el Padre y el Hijo es conjuntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en una Iglesia santa, universal y apostólica, confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. 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 Todos los pueblos de la tierra, un único pueblo formarás. Reúne, Señor, la iglesia, el amor y la humildad. Reúne, Señor, la iglesia, el del amor y la humildad. Cristo no ha sido dividido. Juntos tenemos suficientes dones como para compartir entre nosotros. Representantes de las diferentes iglesias presentan objetos que simbolizan esos dones que su tradición aporta a toda la comunidad cristiana. En la iglesia evangélica, asamblea de Dios, recibimos con agradecimiento el don del Espíritu Santo, representado aquí por el anagrama de las asambleas de Dios, donde figura la paloma del Espíritu Santo y las lenguas de Pentecostés, y una edición del libro de 50 aniversarios de su iglesia, que se titula Los zapatos del predicador. Agradecemos estos dones, Señor. De la iglesia ortodoxa, recibimos con agradecimiento el don del amor que trae la humildad, representado por el icono del abrazo de los santos apóstoles Perro y Pablo. Agradecemos estos dones, Señor. Agradecemos estos dones, Señor. Agradecemos estos dones, Señor. En la iglesia evangélica, asamblea de Dios, recibimos con agradecimiento el don de la palabra, representado aquí por la Biblia. Agradecemos estos dones, Señor. De la iglesia ortodoxa, recibimos con agradecimiento el don de la palabra, representado aquí por el libro de la oración común y dignaria. Agradecemos estos dones, Señor. Señor, Señor. De la iglesia católica, recibimos con agradecimiento el don de la comunión eclesial, representada aquí por una raquilla, tenida por la asistida de la isla de Rola. Y la misión universal es para el católico del mundo, simbolizada por el oro total. Agradecemos estos dones, Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, os dejo la paz y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y danos a nosotros la paz y la unidad de la edad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas ahora y por lo siempre. Amén. 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 Oramos por todos los que luchan por una enseñanza universal, que su sed de conocimiento pueda construir puentes entre nuestras iglesias y restablecer el respeto en medio de nuestras diferencias. Dios cremente, escucha nuestra lucha. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por todos los que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres en dignidad y derechos. Tenemos presente especialmente la necesidad de un acceso igualitario al trabajo, a los bienes y a los servicios, para hacerlos uno en Cristo Jesús, que podamos recibir los dones tanto de los hombres como de las mujeres. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por los jóvenes que están enfermos y por los que luchan por mejorar la salud infantil. Al hacernos cargo de los niños, que podamos acoger al mismo Cristo. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por los jóvenes que están enfermos y por los que luchan por las mujeres. Oramos por las mujeres embarazadas y por su salud materna. Que podamos hacernos cargo de estas mujeres portadoras de una vida nueva y cuyo amor por sus hijos nos recuerda el amor unitivo de Dios por nosotros. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por los que combaten el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Que podamos oír las mujeres. Que podamos oír las voces de aquellos a los que se les niega una vida digna y el trabajo para construir un mundo en el que todos los pueblos sean respetados y cuidados y en el que nadie sea excluido. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por los que sufren las consecuencias de la mala salvaguardia de la creación y por todas las especies en peligro. Condúcenos a un desarrollo sostenible para que podamos reconciliarnos con la creación. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Oramos por los que practican la solidaridad internacional y fomentan una asociación mundial al favorecer un justo comercio de los bienes y la cancelación de las deudas de los países pobres. Que podamos también luchar por la justicia. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y en tu amor recogón de Dios. Dios cremente, escucha nuestra oración. Y nos acercamos a Dios en unos instantes para orar con tantas personas que sufren. Y te damos gracias, Padre Eterno, por tu misericordia para con nosotros. Que aunque aquí estamos también y estamos acomodados, Señor. Vemos que nuestros hijos tuyos en medio de este mundo están sufriendo por dar testimonio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Pedimos de una manera especial la fortaleza. Las fuerzas que tú das. Como dice tu palabra, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Pero pedimos por ellos que exponen sus vidas a veces hasta la sangre, por sus familias, por la pérdida de veces de aún su propio patrimonio, sus trabajos, sus situaciones personales. Señor, queremos identificarnos con ellos, sufrir con los que sufren y berrar con los que lloren. Ven y escucha tú la intercesión de esta familia que nos mencionamos. Aquí estamos todos juntos. Escucha nuestro labor en esta noche. Y que tu gracia y misericordia sea sobre todos ellos. Y todo te lo pedimos en el nombre de pie, sobre todo el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras nos esforzamos por conseguir estos objetivos del milenio, te rezamos, Dios nuestro, para hacer posible el reino que tú inauguraste. Nos tomamos de las manos y decimos. Padre, 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 Padre. don de Dios, que significa don de Dios. En muchos de los ritos eucarísticos que se utilizan en Canadá se invita a las personas a comulgar con las palabras los dones de Dios para el pueblo de Dios. La unidad por la que oramos es el restablecimiento de la plena comunión entre nosotros, cuyo signo será recibir juntos los dones eucarísticos. Sin embargo, también en el camino hacia la unidad visible intercambiamos entre nosotros otros dones, que son dones de Dios para el pueblo de Dios. Hoy, en la provincia francófona de Quebec, la expresión don de Dios tiene una vitalidad nueva en la comunidad cristiana y en la cultura popular. Recuerda un sentimiento de gratitud por los dones de Dios que vienen de un tiempo, cuando los antepasados eran capaces de compartir la acción de gracias con las primeras naciones del Canadá. Como signo de paz y como un modo de reconocer los dones recibidos de los demás, digámonos unos a otros, como los canadienses de habla francesa, don de Dios. Gracias. 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 Compromiso por la unidad. Pablo rezaba a los cristianos de Corinto a que se conocieran en su corazón y mostraran en sus acciones que Cristo no está dividido. Lo reza también a nosotros a realizar más plenamente la unidad que ya tenemos en Cristo. Con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor y nuestro. Juntos estarán llamados a ser hermanos. Agradecemos por Dios en todas las maneras. Juntos damos gracias los unos por los otros. Enriquecimos sobremanera con toda clase de dones, por medio de nuestra unión con Cristo. Juntos fortalecemos del mundo espiritual. Firmes en Dios que nos fortalece para el amor y el servicio. Juntos confesamos que Dios cumple sus palabras. Abrazados por su Cristo. Juntos estamos llamados a la concordia. Unidos en un mismo pensado y sentir. Juntos estamos a unir. Superando nuestras líneas por aquel que fue crucificado por nosotros. Juntos retenecemos a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? No. Juntos salimos al mundo para programar su buena bendición. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. El amor del Señor Jesús os lleve a Él, que el poder del Señor Jesús os fortalezca en su servicio, que la alegría del Señor Jesús llene vuestro espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz para amar y ser amados, para acoger y permanecer, para servir y ser sufrido. Amén. 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 Amén.